Música Bueno, estamos aquí en una de las actividades, concretamente la actividad de arqueoturismo, donde los escolares van a tener la oportunidad de conocer el yacimiento arqueológico de Sbañeix de la Reina, junto a dos arqueólogos que han excavado, que han dedicado muchísimo tiempo a este yacimiento arqueológico. Es una actividad educativa genial, muy didáctica, muy amena, donde ellos lo que hacen es conocer de primera mano cuáles fueron las civilizaciones que habitaron, que trabajaron, que estuvieron aquí de forma ininterrumpida, desde el siglo III o IV a.C. Es una oportunidad muy buena para conocer este yacimiento arqueológico Sbañeix de la Reina en Campello. Música 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 Música